Yo sé que fui súper tonta, ¿ok? Porque no estaba pensando realmente. Y menos mal que llegó Jacobo, porque si no me hubiera ahogado como una estúpida en mi propia alberca. Tienes que agradecerle que te salvó la vida. Ese güey es chido. Es buena onda, ¿no? Es como que siento una conexión con él, no sé. Es como difícil de explicar. Pues yo también, después de esta tarde, ni te digo. ¿Y qué vamos a hacer contigo? ¿Para qué dejes de estar triste? Créeme que no estoy así por gusto. No sé si ustedes se olvidan o qué, pero... Metaron a papá delante de nuestros. En su hogada. Terminó tirado en... Charco de sangre, sí ubicado. Fue horrible, pero... Creo que cada quien vive el luto de una manera distinta. Pues qué buena manera de vivir el luto la de ustedes. O sea, ya quisiera yo. Porque no se ven tan afectados, la verdad. ¿Cómo crees? Estamos todos igual, ¿vale? De hecho, ¿me recuerdas a mí cuando murió mamá? Estaba igual que tú. ¿Y sabes lo que me ayudó? Vamos, mamá. La muerte es un brutal. Es el libro de Camila. Está increíble. O sea, y habla de cosas que jamás te hubieras imaginado. Y lo respalda con pruebas científicas. Léelo. Mi papá nunca creyó que esto fuera cierto. O sea, solo lo publicó porque era Camila y lo quería mucho. Mira, vamos a hacer una cosa. Léete diez páginas. Y si no te gusta, lo cierras y lo olvidas y... Y ya. A mí me ayudó mucho. ¿Te late? Luego me cuentas. ¿Qué pasa? ¿Ah? Gracias, güey. Se convierte en algo que escapa a nuestra comprensión lógica. Siempre pensamos que la muerte era el fin del camino. Pero la certeza que ahora tengo, incluso desde la mirada del científico, es que cuando el corazón humano se detiene y el cuerpo se hace polvo, el alma emprende otro viaje a otro lugar. Hola. Hola. Oiga, ¿todo está llorando? ¡Joli! ¡Ey! ¡Jolanda! ¡Y mamacita! Tan chula como se ve, véanla. Gracias. Tú también estás divina con este uniforme, ¿eh? ¿Qué tal? De vaquerita, ¿tás sexy? Déjame tantito, sube. No estoy pidiendo nada más un favorcito. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Esta es la niña del parque. ¿Qué? Los hijos del magnate de la comunicación y uno de los hombres más ricos del mundo asistieron al funeral de su padre. ¡Hala! Esta es una niña rica. No puedo creer que todo esto sea cierto. De hecho, Camilo se basó en muchas investigaciones para escribirlo. ¿Sabes cuál historia me gustó mucho? ¿Cuál? La de la señora que conoce a Pancho Villa. Y se va a la montaña y conoce... Ajá. Y que al final resulta que toda la información que dijo era cierta. Está increíble, ¿no? Ajá. ¿Qué? ¿Por qué crees que nadie habla de esto? De la vida después de la muerte. Yo creo que sí hablan, pero no lo escriben. Por eso no te enteras. Yo quiero creer. Quiero creer que esto es cierto. Quiero creer que me puedo encontrar a papá de nuevo. Si tú crees, entonces es posible. ¿Sabes lo que deberías hacer? Hablar con Camilo. Te puede resolver cualquier duda que tengas. ¿No? Ajá. Y así nomás andas preguntando a mí. Gracias por dármelo.